...semafórica, porque no nada más se trata de una avenida más balizada, pintada, como lo podemos ver acá atrás de nosotros, sino que se trata también de la primera vialidad que ya cuenta con centralización semafórica, que se incluye la semaforización semafórica, la centralización semafórica, a esta vialidad que es la Diagonal de Fexores de la República. Ahorita les voy a comentar, y les vamos a comentar aquí con el equipo de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, en qué consiste esta centralización semafórica. Balizamos y sincronizamos la Calzada Ignacio Zaragoza y la Diagonal de Fexores de la República, con una inversión de 5.5 millones de pesos. En la Calzada Ignacio Zaragoza, desde el distribuidor Zaragoza al Boulevard 5 de Mayo, mejoramos 11 cruceros con intervención en balizamiento, aplicamos 11.000 metros de pintura en zonas de cruce peatonal, flechas, rayas de alto y rayas de carriles. Intervenimos 9 cruceros en los que se pintaron 61 costes de infraestructura semafórica, atendimos 103 semáforos con mantenimiento preventivo, cambiamos a LED 259 luces semáforicas, vivimos mantenimiento eléctrico a 117 registros.